Un nuevo caso de sicariato ocurrió en Cartagena en la noche de este domingo 18 de septiembre. El ataque sicarial sucedió en el barrio La Carolina, en donde un hombre fue impactado con arma de fuego. En un video se ve cuando el sujeto que vestía con pantalón blanco y camiseta roja llega a un puesto de comida rápida a bordo de una motocicleta. En ese momento es abordado por el sicario que le dispara en múltiples ocasiones a quemarropa. La víctima fue trasladada por presentes a un hospital, pero la policía confirmó que no pudo sobrevivir a las heridas. De momento no se ha revelado la identidad del hombre.